Vuelve y juega. Bus afiliado a la empresa Omega fue atacado a tiros en el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar, al parecer por una banda delincuencial que pretendía cometer un hurto a los pasajeros. En este hecho, una persona resultó herida siendo trasladada al hospital de Aguachica. El hecho ocurrió la noche de este martes cuando el bus se desplazaba entre el municipio de Pelaya y el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar. De acuerdo a la información preliminar, el bus que cubría la ruta El Banco Magdalena-Bogotá fue atacado con varios impactos de arma de fuego, al parecer por unos sujetos que se cruzaron en la carretera y dispararon contra el vehículo. Según la información que han dado a conocer los ocupantes del bus, en el intento de hurto una persona resultó herida siendo trasladada al hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica. Los constantes hechos de inseguridad que están ocurriendo en dicha vía tienen preocupados a los conductores de buses, puesto que a altas horas de la noche en la carretera no se ve a ningún policía. Situación que están aprovechando los criminales para robar a los pasajeros. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.